Para la juventud y en especial para mi nieto Jimerson Yafek Les traigo lo último, lo novedoso, el baile del pavo Repítamelo maestro, que ese es el que a mí me gusta Para que la gente aprecie lo hermoso de nuestra música Estrécheme parientico como zorro a pataroca Que el potro de mi canción está que se va a la justa Está que se va a la justa Y es que un joropo como este vale más que mil disculpas Y en descase de guarapo cualquiera panela endulza Y eso es lo que está de moda y a todo mundo le gusta Porque tiene un saborcito como el queso con la yuca El baile del pavo encima en la tusa Que lindo se ve cuando se espeluca Cuando abre la cola, cuando se acurruca Haciendo la rueda y cuando se empuja Muevan la cintura, pero con astucia Ahora las paletas y después la nuca Vamos a ver si podemos hacer las tres cosas juntas Mover las caderas, las paletas y la nuca Quédense quieticos como la lechuza Y el que se me mueva, será que no escucha O es que tiene las orejas como el perro de doña Luca Música Apreta ese basto a pista que los tenemos bailando Y es que la fiesta depende del grupo que esté tocando Mira como por covean se puso bueno el parrando Hay unos que andan en nada pero otros aprovechando Pero otros aprovechando Mañana va a ser lo bueno Cuando oigan los comentarios Que el vecino de la esquina parecía un gato nadando El panadero del pueblo como al carabán cazando La criada de mi compadre se la estaban abrazando Pero eso no es reparado en fiesta y tumbando mango Dejenlos que bailen y sigan tomando Que el joropo es bueno pero así entre palos Miren como viene el señor Don Pavo Cruzando las patas y pisándose el rabo Quítenle el sombrero que se ponga bravo Que aquí entre toditos lo caramboleamos Si se pone muy cansón lo cogemos y lo bañamos El baile del pavo encima de la tusa Que lindo se ve cuando se espeluca Cuando abre la cola cuando se acurruca Haciendo la rueda y cuando se empuja Muevan la cintura pero con astucia Ahora las paletas y después la nuca Vamos a ver si podemos hacer las tres cosas juntas Mover la cintura las paletas y la nuca Quédense quieticos Como la lechuza Y el que se me mueva Será que no escucha O es que tiene las orejas como el perro de Doña Luca